Yo siempre que voy al río, por donde bajas al agua He grabado a tu nombre y el mío, en la piedra que más te gustaba Los que la veas sin cel y a martillo, pa' que nadie los borrara Ahí te abracé, ahí me besaste Ahí te entregué, toda mi alma que tú destrozaste Yo siempre que voy al río A recordar tus amores Voy a ver tu nombre y el mío, en la piedra de muchos colores Pa' recordar esas tardes, que juntos cortamos flores Ahí te abracé, ahí me besaste Ahí te entregué, toda mi alma que tú destrozaste Ahí te entregué, toda mi alma que tú destrozaste